Según este video, si no quieres batallar para abrir así de fácil una lata, solo tienes que hacer esto. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Ocupamos cualquier lata para abrirla y una cuchara. Lo que vamos a hacer es un poco así para que se abra la lata y después de eso, colocar esto y empujar. Y sí, miren, fue muy, muy fácil y rápido. Así que sí funciona. El día de hoy vamos a comprobar este video que supuestamente podemos abrir así de fácil uno de estos carritos sin romper la caja en la que viene. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Ocupamos acetona, un algodón, lo vamos a estar llenando. Y solo hay que estarlo pasando así como por alrededor. Verdadero, chicos. No le pasó nada. Ya lo despegamos. Y esto es verdad. Lo que pasa es que el pegamento con el acetona pues se va deshaciendo. Entonces así fácilmente puedes quitarlo. Así que esto es totalmente verdadero. Pues vamos a comprobar este video donde supuestamente dentro de este tipo de labiales trae un compartimento para nuestros aretes. ¿Será cierto? Vamos a comprobarlo. Aquí tengo yo uno de este tipo de labiales. Aquí está el labial. Vamos a estarlo abriendo por abajo supuestamente. Pues no es cierto. No trae ese compartimento. Así que este video es totalmente mentira. El día de hoy vamos a estar probando este producto. El cual como estamos observando es un removedor automático de comida. Y con esto ya no te vas a preocupar por estar moviendo la comida y se te queme. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Pues como podemos observar este producto necesita cuatro pilas. Pero a mí no me está queriendo funcionar bien. Miren de hecho ahí jala. Pero si yo le coloco este encima ya no funciona. Miren deja de jalar. Y no prende. Entonces esa es la primera falla. Que como que no encaja bien las pilas. Y así fíjala. Y pues no le puedo poner este porque no funciona bien. Vamos a estarlo probando allá. Así a ver si es que no hay un problema. Pero ya desde ahí esto no es bueno. Bueno pues lo voy a estar probando en estas dos ollas. Primero en carne. Vamos a ver si es que funciona. Ni siquiera da vueltas. Esa es la máxima potencia. No. Luego lo estuve probando en esta otra mezcla. Ahí está en un nivel. Segundo. El tercero. Ni siquiera da vueltas chicos. Por último lo traté de probar en agua. Pero este ya ni siquiera quiso prender. Así que por eso yo le pongo cero estrellas. Ya que no funciona para nada. Salió malo este producto. No se los recomiendo.